Noticias de Bolivia de hoy. Fiscalía investiga a la exministra de Evo, Nemesia Achacollo, por movimientos financieros sospechosos. La Fiscalía de la Paz informó que se está llevando adelante una investigación contra Nemesia Achacollo, exministra de Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas y que ya ha sido notificada por esta situación. El fiscal señaló que la investigación surge tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras sobre Movimientos Financieros Sospechosos de Achacollo y que fue emitido hace unos seis meses. En el informe de la UIF no se especifica el monto que movió a Achacollo y que hizo saltar las alarmas de la UIF, y tampoco brinda detalles si está relacionado con la investigación del Fondo Indígena. Nemesia Achacollo es investigada por el desfalco al Fondo Indígena, institución de la que era presidenta al ejercer como ministra de Desarrollo Rural. Se estima que el desfalco a esa institución provocó un daño económico que se estima en 182 millones de dólares. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Ante la falta de atención a la demanda del Magisterio Urbano, esto no descartan un paro de 24 horas. Esta es la reunión de la Confederación Nacional de Maestros donde definen nuevas medidas de presión. Matricio Molina dice que quieren un diálogo. Nosotros la exigencia es que la mayoría de los participantes de ese congreso deben ser maestros. La preocupación, quien vive, quien necesita resolver temas de la educación, sobre todo con el presupuesto, somos los maestros, los estudiantes y los padres de familia. Más allá de eso que se quiera articular una fuerza política de varias organizaciones para participar con discursos políticos, allá creo que va a ser un... Perdón que diga, sería un saludo a la bandera de ese congreso y ese congreso es la esperanza para el sistema educativo. Asumirán medidas de presión, no descartan ir al paro de 24 horas. Cuestionan que el ministro de Educación sostenga reuniones con solo federaciones afines al movimiento socialismo y a la central obrera boliviana. Hoy vamos a debatir eso, estamos reunidos con los 31 ejecutivos. Y a la vez, en horas de la tarde, el ministro de Educación sostenía una reunión con autoridades de la COP, pretendiendo encontrar acuerdos para planificar el Congreso de Educación. A través de la Universidad de Educación. Y nosotros somos la parte de Educación. Junta a escolares de distrito, junta a escolares de núcleo, junta a escolares de habilidad educativa, junta departamental. Vamos a revisar lo que está ocurriendo una vez más en el movimiento al socialismo, luego de las últimas reuniones, congresos y claro, algo recurrente relacionado al ala evista y el ala arcista. Esto es lo último que implica al expresidente Evo Morales y al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. ¿Qué fue lo que tuiteó en estas últimas horas Evo Morales? Quiero que sepa, la militancia del MAS dice que la división es provocada por algunos ministros que no son militantes. Estamos informados. El ministro de Gobierno designó a un mayor de policía para que nos haga seguimiento. Ojalá no sea para atentar o sembrarnos pruebas. Es lo que en las últimas horas publicó en sus redes sociales el expresidente Evo Morales. Pero ¿cuál fue la respuesta? También en redes sociales de la actualidad de gobierno, del ministro Eduardo del Castillo. ¿Qué fue lo que dijo? Nos llama la atención las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien aseguró que desde el Ministerio de Gobierno estaríamos persiguiéndolo o haciéndole seguimiento usando a las fuerzas policiales. Aclarar que todas nuestras fuerzas del orden están destinadas a combatir el crimen y la delincuencia en el país. Al mismo tiempo, comunicar que lastimosamente, debido a las malas políticas de seguridad llevadas a cabo en pasadas gestiones, la desatención para planificar un crecimiento del número de efectivos policiales que se relacione con el crecimiento de la población boliviana, que en los últimos años ha vivido una explosión demográfica importante y el cierre de ingresos a la Napol por parte de exautoridades, la relación ya deficitaria policía habitante se incrementó. En 2016, para 301 ciudadanos había un policía. En 2019, para 311 ciudadanos había un policía. Y en 2022, la relación es de 324 ciudadanos por cada efectivo policial activo. Esto debido a que no se tomó las previsiones necesarias para incrementar el número de efectivos relacionados al crecimiento demográfico del país. Sin embargo, y a pesar de ello, nuestra policía está 100% abocada a la lucha contra la inseguridad y la defensa de nuestro pueblo. La respuesta, Evo Morales, del ministro Eduardo del Castillo. Mientras que la Iglesia Evangélica ratifica que la nueva currícula escolar debe ser consensual. Evangélicos aseguran que tienen toda la potestad de estar al pendiente y observar la nueva currícula escolar presentada por el gobierno, debido a que también están a cargo de unidades educativas cristianas, donde tienen la responsabilidad de formar a niños, adolescentes y jóvenes. Evidentemente, como Iglesia Evangélica tenemos el Consejo Nacional de Educadores de Colegios Cristianos Evangélicos, que es el Conec. Va a pronunciarse. Estamos esperando que la Iglesia Católica, que tiene también colegios de convenio, colegios católicos de convenio, se pronuncie la Iglesia Adventista, que tiene colegios de convenio. Sorprendentemente, los han cesado sus institutos de formación. Aseguran que el tema de la acción popular que presentaron contra la nueva currícula, si bien fue rechazada en sala, aún no está cerrado. Falta la última palabra. Tiene que ir al Tribunal Constitucional, el delator darle una doctora y ratificar o también denegar la resolución de la sala cuarta. Ratifican sus observaciones en el tema de ideología de género, sexualidad, pero también historia. Se borraron muchos datos históricos y se está incluyendo más que todo logros del expresidente Evo Morales, dejando de lado sus desaciertos, explican. Varias materias tocan el tema de ideología de género, que dicen que los niños, nosotros no nacemos varón o mujer, sino que con el transcurso del tiempo, el transcurso de los años, nos podemos tener una identificación de género. En cuanto a historia, han sacado más de 85 presidentes, presidentes, y solamente han mantenido algunos presidentes de conveniencia al partido de turno. Sobre la conspiración que denuncian estos juristas, ¿cuál es la repercusión política en oficialismo y oposición? Vamos a ver. Juristas independientes denunciaron un supuesto intento de conspiración en contra de su iniciativa de reforma judicial. En Comunidad Ciudadana dicen que siempre observaron estos afanes desde el inicio de la propuesta. La realidad es que el gobierno, el TCE, todos le han puesto obstáculos a esta iniciativa que involucra la participación de la gente, porque la gente en este caso va a poner su firma para reformar y, por supuesto, garantizar un referéndum que cambie la justicia. Esa es la verdad. El gobierno ya la ha desahuciado antes de que llegue a su cúspide de firmas y que, por supuesto, están buscando más bien quitarle credibilidad y confianza a la gente para que no ponga su firma. En el MAS descartan esta situación y dicen que cualquier iniciativa siempre fue recibida. Lo que sucede es que toda iniciativa es bienvenida, venga de donde venga, ¿no es cierto? Está para eso la Asamblea. Yo creo que tiene que primar el consenso, siempre la mesura y el trabajo coordinado porque es parte de nuestras atribuciones como legisladores. Los juristas independientes tienen hasta mediados de abril para lograr un millón y medio de firmas. Sí, hace ya bastantes meses atrás la Unidad de Investigaciones Financieras ha presentado un informe a la Fiscalía a efectos de que se pueda iniciar y considerar una investigación sobre algunos movimientos financieros sospechosos, conforme lo hace casi en todos los funcionarios públicos. Frente a aquello se ha abierto la investigación, se lo ha convocado a la señora Chacollo para que pueda declarar. Ella en algún momento ha presentado un memorial por el cual ha señalado que por su salud no puede venir a la ciudad de La Paz. Sin embargo, de aquello la fiscal está considerando pueda ser recepcionada su declaración en Santa Cruz, el lugar donde ella radica, y en estos momentos se va a emitir esa solicitud de cooperación fiscal. La denuncia es del año pasado, aproximadamente hace seis meses que tenemos esta denuncia. Se ha venido pretendiendo notificar a la señora Chacollo y hemos ya logrado notificarla. Ella ya conoce del hecho y es por eso que está solicitando que se recepcione su declaración en la ciudad de Santa Cruz. Y de esa investigación deviene un análisis financiero, un análisis cuantificativo del monto de que podría haberse dañado al Estado. Eso es parte de la investigación. Pero sin embargo, el elemento de inicio es que ha habido movimientos financieros sospechosos. Noticias de Bolivia de hoy